Tini acaba de sacar en su Instagram oficial, Tini esto es él, con sus amigos el nuevo adelanto de la canción que se viene de ella con Elegante. Está marcando furor en las redes sociales ya que hay mucha gente que está ansiosa de escuchar este gran tema que dicen que se va a ir mundial. ¿Qué esperas de esta canción? Te leemos en los comentarios. ¡Gracias!